Los amantes a la numismática han celebrado este fin de semana una histórica convención en uno de los lugares más emblemáticos de la historia de la moneda en Europa. La Asociación Numismática de Segovia reunió por primera vez en toda su trayectoria a comerciantes y aficionados coleccionistas en la capital. Medallas, billetes, sellos, monedas y relojes se contaban por miles en una colección de incalculable valor en la que se podían encontrar piezas únicas que pueden llegar a alcanzar precios de hasta 2.500 euros. Los expertos numismáticos que tenemos hoy aquí hay de distintos sitios, hay unos que han venido de Pamplona, otros han venido de La Coruña, otros han venido de Bilbao, Madrid, Valladolid, Salamanca. La colaboración entre la tienda El Doblón y el Ayuntamiento de Segovia ha hecho realidad el sueño de la Asociación Segoviana de Numismática y Coleccionismo, celebrando una convención en el edificio industrial más antiguo de Europa, que ha sido reconocida por el calendario de convenciones numismáticas de España como la mayor novedad del año y la más importante por la singularidad del escenario, convenciones que normalmente se enmarcan en salas de exposiciones de hoteles. De hecho hay, vamos a decir, un momento mágico que es cuando han vuelto las monedas que salieron de aquí otra vez a ser expuestas y a disposición de la gente para que las pueda comprar en este caso. Que vuelvan al edificio donde se acuñaron los reales de A8, pues vuelvan a estar, pues casi 300 años después algunos, pues es un momento muy importante, yo creo que es un momento histórico desde luego. Entre las piezas más singulares se podía encontrar la medalla histórica de Fernando VII, de la Cuádruple Alianza de Segovia, acuñada en 1823, o la primera pieza en la que aparece la denominación de Segovia, que data del siglo I a.C. Además que los cospeles son tamaños distintos. Es una pieza de ocho reales de Felipe III. Todas las monedas que llevan el acueducto era el símbolo de la ceca de Segovia. Son piezas que están acuñadas aquí en el Real Ingenio. Las reliquias militares de guerras pasadas recordaban la importancia y el valor del coleccionismo. Insignias y escudos que evocan y recuerdan épocas pasadas más o menos criticables o condenables, pero de indudable relevancia histórica. Seguramente aquí los coleccionistas podrán encontrar esa pieza que les falta, que llevan mucho tiempo buscando y le van a encontrar en muy buena calidad. Eso también es muy importante para un coleccionista. No solo tener la pieza, sino tenerla bien. La asociación, tras haber encontrado el escenario perfecto para atraer a los expertos y aficionados numismáticos de todo el país, seguirá trabajando junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia para incluir esta cita como una de las fijas entre las convenciones que ya se celebran en ciudades como Madrid, Bilbao o Valladolid.